Y ahora vamos a la entrevista con el ex magistrado Rafael Solís Cerda, cuya carta de renuncia a la Corte Suprema de Justicia y al Frente Sandinista se conoció el pasado 10 de enero, provocando un verdadero terremoto político en la cúpula del poder de la dictadura. Veamos lo que nos dijo Rafael Solís en esta entrevista que realizamos en algún lugar de Costa Rica. Rafael, algunos funcionarios han renunciado al gobierno presentando excusas de salud por razones personales. En tu caso anunciaste públicamente una ruptura política con el presidente Ortega y con el FSLN. ¿Cuál ha sido tu objetivo? Bueno, realmente pensé que la podía hacer de la otra manera también, efectivamente. Como dije en la carta, durante tres oportunidades en estos nueve meses, estuve contemplándola, de hacerla, por razones de salud, los problemas de mi columna, etc. Y hubiera sido más sencillo, pues porque me quedo en Nicaragua y digamos, o me la aceptan o espero el vencimiento del periodo. Pero ya viendo la posición de los últimos meses y sobre todo ya la última, ¿no? De mensaje del año nuevo del presidente que fue prácticamente repetir, pues, lo mismo, ¿no? Que no había diálogo, que el diálogo iba a ser únicamente con el pueblo y que las puertas estaban cerradas prácticamente a cualquier tipo de negociación. Entonces, tomé la decisión de hacerlo más bien por esa vía, por la vía política, pues, de una carta pública que contemplara una serie de situaciones, pues, con las que no estuve de acuerdo a lo largo de ese periodo y que dejara lanzada una advertencia también, pues, de que era importante reanudar el diálogo o que el país podía desembocar en última instancia en situaciones de violencia, pues. Entonces, me parece que, como llamado a la reflexión, sí iba a producir más efecto, pues, que una simple renuncia, pues, por las zonas de salud. En tu renuncia decís que por lo menos en dos ocasiones presentaste o propusiste al comandante Ortega alternativas para negociar una salida política y que estas propuestas no fueron tomadas en cuenta. ¿Cuáles eran esas alternativas? Bueno, las alternativas propuestas eran cinco, más o menos. Bueno, lo hice cuando regresé de México, cuando lo sucedió, yo estaba en México y me fui el 17 de abril. Casualmente, cuando regresé y al inicio del diálogo, pues, lo llamé por teléfono y me dijo, mandámela. Me dice, claro que sí, y hablé con Rosario, hablé con ambos. Entonces, le planteé un abanico de posibilidades que contemplaban las reformas constitucionales como una alternativa que se podía explorar, pues. Obviamente, si se producía un adelanto de elecciones, tenía que venir acompañado de reformas constitucionales, pero aprovechar para hacerlas también un poco más amplias, pues, aprovechar un poco también temas que estaban en el tapete, ¿no? Que habían tenido que ver con la concentración de poder y volver a ampliar un poco las facultades de cada poder del Estado. Le planteé las posibilidades también que habían de comenzar por una reforma electoral, pues, y que no fuéramos por la vía de las reformas electorales. Por esa vía de la reforma y, obviamente, un nuevo consejo, pues, aprovechando que venían los vencimientos de periodo. Podría ser una solución también que tomara fuerza. Otra que le planteé también era la posibilidad del referéndum, pues, sobre si se adelantaba o no las elecciones, pues, y que era un anticipo, por así decirlo, pues, porque un referéndum es una consulta que tiene que ver con el mismo tema. Pues, si perdía el referéndum, obviamente, hubiera tenido, pues, que ir al adelanto de las elecciones, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta, alguna consideración del comandante Ortega? No, él sí me llamó por teléfono y me dijo que estaba enterado del documento que lo veía bien, que me iba a llamar después para conversarlo. Igualmente, Rosario, que también lo vio, me parece bien, me dice, lo importante es que lo mantengamos firme, pues, en las decisiones que estamos tomando nosotros, me dice, y ahí lo vamos a discutir, pues, todas las propuestas que presentaron, y la realidad es que no hubo la oportunidad de conversar sobre esos temas, pues, en todo el momento que duró la crisis, pues. ¿Eso fue antes del encuentro que ellos tuvieron con el enviado del Senado norteamericano, Kaylee McCarvey, y del encuentro que posteriormente tuvieron con los obispos, o fue después? Bueno, fue, esa fue a finales de mayo, fue antes del encuentro. Es que en el primer encuentro, efectivamente, la información que yo tuve es que le habían dicho al enviado que sí, había disposición de adelantar las elecciones. Después, digamos, tomaron la otra decisión, pues, de no adelantarla. Con los obispos, que también le plantearon el adelanto, y hasta le pusieron la fecha, el último domingo de marzo, y ahí ya la respuesta fue más cerrada, pues, prácticamente no le contestaron, y ya habían tomado la decisión, creo yo, de que el diálogo no continuara. Pero fue en esa época, alrededor de, alrededor de, de finales de mayo, principios de junio. Aquí atribuís vos el endurecimiento de Ortega y Murillo que mencionás en tu carta, y que condujo después a la operación limpieza, al ataque contra los obispos, contra mediadores, y luego a la imposición de lo que vos describís en tu carta, que todos los nicaragüenses viven, que es un estado de terror. Es muy difícil adentrarse, digamos, en las interioridades, a lo mejor el diálogo también comenzó de una forma tan violenta, pues, que hizo que reaccionaran también muy bien las defensivas, pues, y si vos te acordás, la primera sesión del diálogo, algunos de los que terminaron del otro lado, sobre todo de los más jóvenes, de los estudiantes, pues, plantearon que ahí no iban a dialogar, pues, sobre alternativas electorales, sino sobre la salida de él, pues, cómo iba a ser, etcétera. Fue una forma de abordar las cosas, creo yo, que endureció a lo mejor la posición, pues, probablemente ellos sintieron, esto es lo que quieren, es acabar con nosotros, pues, es decir, que nos vayamos y no están pensando en una negociación. Entonces, ante esa situación, independientemente de que la policía sí estaba guardada y estuvo, pues, un tiempo, después se fue desarrollando la otra posibilidad, pues, de terminar, digamos, con los tranques de la otra forma. Yo creo que también, para ser objetivo en esta cosa, pues, viéndolo retrospectivamente, ¿no?, hubo alguna intransigencia en la cuestión de los tranques también de parte de quienes estaban a favor de los tranques, pues, y aunque públicamente el sector privado y los obispos decían que ellos no controlaban, pues, a las personas que estaban en los tranques sí había algún tipo de relaciones. Y ellos sintieron que con esa presión de mantener los tranques y mantener el país paralizado, pues, porque eran, llegaron a ser casi 300 en todo el país, iban a votarlo, pues, a Daniel, y ahí se equivocaron, pues, porque obviamente no era esa la vía, pues, tal vez hubo falta de visión en el sentido de que se hubiera podido flexibilizar el problema de los tranques, porque en varias reuniones el gobierno insistió y la delegación del gobierno que era importante que se levantaran los tranques para que el diálogo avanzara, ¿no? Pero lo que vino después fue la operación limpieza, las bandas paramilitares, Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Centenares de presos políticos, el cercenamiento de todas las libertades públicas. Sí, que fue, que es eso lo que señaló, ¿no? El uso excesivo de las fuerzas, se endureció la posición de ellos y ya no volvieron al diálogo, pues. Pero creo que privó probablemente la percepción que lo que se quería era votarlo, pues, y por eso vino todo el desarrollo, pues, dentro del gobierno y de la fila del frente, de la tesis de que lo que había habido detrás era un golpe de Estado, pues, más que, digamos, una protesta, pues, iniciada de una manera bastante espontánea, pues, y que después agarró fuerza porque acumuló también otra serie de factores de los años anteriores, probablemente, pero, 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 son cosas, digamos, que solo ya una profundización en las interioridades de lo que hubo ahí, que lo pudiera llevar a uno a decir, pues, por qué se fueron por esta vía y no insistieron en la otra, pues, a lo mejor, efectivamente, creyeron que, de tal, de todo lo que había era un intento por derrocarlos, pues, más que, digamos, una posibilidad de una negociación y decidieron, no, si esto es lo que quieren es derrocarnos a nosotros y puede ser que haya magnificado, digamos, las armas que tenían nosotros, la capacidad de convocatoria que tenían, etcétera, y se fueron por la dura, pues. ¿Tu conclusión de que no hubo un golpe de Estado ni un intervencionismo extranjero es una posición personal aislada dentro del gobierno o es algo que comparten otras personas dentro de la cúpula del sector público, del gobierno, del ejército? No, yo creo que, sinceramente, no es un tema que nunca lo discutimos en estos nueve meses. Entonces, digamos, la percepción que sí prevaleció siempre en distintas conversaciones, pues, en grupos, etcétera, era que se había tratado de un golpe de Estado, pues, que no había cuajado, pero que sí había habido un golpe de Estado y un intento de derrocar al gobierno, pues. Pero no fue el gobierno el que desató la represión y el terror contra la población y que finalmente estableció un Estado de excepción de facto. Exacto. Bueno, al final se llegó a eso, pues, pero esa tesis, digamos, es la que ha mantenido el gobierno invariablemente en los foros internacionales al interior del país y la sigue manteniendo, creo yo. Puede ser que en el interior de algunos compañeros del Frente exista la duda, pues, sobre si hubo o no un golpe de Estado fallido. Yo estoy convencido que, analizando bien las cosas, pues, no lo hubo, pero otros pueden pensar que sí, pues, que lo hubo, ¿no? Y hay algo que no eran cosas que las discutíamos ahí, que se yo, en el círculo político o de la Corte. Pues, sinceramente, creo que no hubo el tal golpe de Estado. En tu carta de renuncia señalabas que los juicios contra los presos políticos se deciden desde el Carmen y que el Poder Judicial ha sido prácticamente anulado. ¿Cómo se manejan esos juicios? Bueno, es que realmente son juicios precisamente como tienen esa característica, pues, de ser juicios políticos, porque independientemente de los delitos cometidos, pues, se dan dentro de un marco de una rebelión política en contra del gobierno. Entonces, las decisiones políticas se toman ahí, pues, en el Carmen, efectivamente. Y los jueces lo que hacen es ver los hechos en el expediente, pues, si tiene que ver con algún homicidio que se pudo haber cometido, pues, alguna obstrucción de una vía pública o qué sé yo, todas las tipificaciones que están ahí alrededor de la figura del terrorismo, ¿no? Que son amplias aún en el Código Penal y fallan sin tener consideraciones políticas, pues, porque se limitan a la parte jurídica. Pero las posibilidades de que un juez, digamos, falle en un caso de estos, de todos estos que se están dando, en contra de la acusación que presenta la Fiscalía, que no hay tal, digamos, sustento en la acusación y la persona sea inocente, son pocas. Han habido algunos casos que han salido libres, pues, que no han tenido ninguna vinculación o no se han presentado pruebas, pues. Y hay algunos que incluso han sido declarados no culpables y siguen presos, como el señor Alec Manera. Y hay algunos que han sido declarados no culpables y continúan todavía presos, efectivamente. Hay otros que sí han salido, pues, que tenían, tal vez, poca relevancia en la comisión de los hechos o, digamos, no hubo pruebas que sustentaran las acusaciones. Pero sí digo que son juicios políticos porque son juicios políticos, pues, se dan dentro de ese marco y obedecen a, digamos, los criterios internacionales establecidos para los juicios políticos. ¿Cómo ves el futuro de todas estas personas que están siendo condenadas, enjuiciadas en estos procesos, mientras hay muchos, más de 300 asesinatos que están en la impunidad? ¿Estos juicios van a seguir o deberían ser anulados? A mi juicio se debiera de anular. Y aunque eso no lo pongo expresamente en la carta, sí lo he dicho en otras entrevistas. Pues, creo que se debiera de declarar nulos. Pues, debiera de haber un clima de declarar nulos los juicios políticos y de buscar cómo, efectivamente, la mayoría de las personas, pues, si no todas sean puestas en libertad y promover la reconciliación verdadera en el país. Pues, obviamente, no lo veo así en la realidad. Pues, va a ser muy difícil que magistrados de tribunales de apelaciones o aún cuando lleguen los juicios a la corte, pues, los magistrados de la sala penal digan que los juicios son nulos o revoquen sentencias de los juzgados, de condena. Pues, me parece que esto va a tener que esperar un acuerdo de carácter político, pues, para considerarse, ¿no?, como una decisión política, pues, la declaratoria de nulidad de los juicios y la libertad de todos ellos. Pues, sin ese acuerdo político, que debiera ser producto de un diálogo, es muy difícil que el Poder Judicial revoque las decisiones que han tomado los jueces. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que vos citás en tu carta sobre la represión y los muertos que hubo en estos meses, dicen que ellos no tuvieron ninguna colaboración de parte del gobierno, ni acceso a los expedientes judiciales. ¿Cómo se puede establecer la verdad y la justicia sobre esta masacre? La realidad es que el primer informe que se dio, el preliminar, digamos, me parece que también pudo haber creado esa percepción el gobierno, pues, como que había un prejuicio, o a lo mejor, la cancillería y el presidente, la vicepresidenta y otras personas consideraron que solo había tomado las versiones que habían recibido, pues, de los organismos de derechos humanos. Y por eso hubo ese cierre, porque en las primeras reuniones, para ser honestos, estábamos una comisión grande, pues, de distintas instituciones. Con ellos sí sentí que había la flexibilidad y la oportunidad de que revisaran caso por caso y hasta se firmó el acuerdo, pues, el acuerdo fue firmado permitiendo la integración del grupo de expertos, del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, pues, que fue el que dio el informe este diciembre tan fuerte. Pero, pudiera ser que, en la percepción, digamos, de la realidad, las máximas autoridades del gobierno sintieran que había prejuicios y había ya una línea de ellos de atacarlos y se cerraron a no darle más información y no hubo ese acceso al que ellos hacen referencia, pues. Pero ustedes, los magistrados, ¿no tenían la responsabilidad de brindarles acceso a los expedientes judiciales? Bueno, el canal que quedó, quedaron establecidos como canal de la Cancillería de la República, pues, que era a través de donde ellos tenían que hacer las solicitudes de acceso y la Fiscalía General, que era la encargada de presentar las acusaciones. Nosotros, al principio, en los casos que ellos solicitaron, que fueron muy pocos, pues, y que tenían que ver más con dictámenes medico-legales, etc., si les dimos algún tipo de acceso. Pero ya cuando se produjeron los juicios, cuando comenzaron a producirse los juicios, efectivamente no se dio ese acceso. Ya había una posición más dura, pues, con relación al trabajo de ellos, pues. Bueno, el gobierno expulsó a las tres organizaciones internacionales de derechos humanos. Primero a la ONU, después al Grupo de Expertos Internacionales, y después también a la CIDH. Sí, en Nicaragua hay centenares de familias que se preguntan cómo acceder a la verdad y a la justicia frente a esta matanza y frente a estos muertos y a centenares de presos que hay en el país. No, este es un tema pendiente, es decir, es obvio que es un tema pendiente, es un tema que ellos lo plantean ahí y que, digamos, no se ha hecho una investigación a fondo para determinar responsabilidad y determinar qué es lo que ocurrió. Bueno, yo creo que efectivamente el uso de la fuerza fue excesivo, se pudo haber evitado desde un principio. A muchos de nosotros nos dolió mucho, pues, y aprovecho de la oportunidad pública para expresarle, pues, a las madres de tantos nicaragüenses muertos, pues, nuestra sentida y de verdad sentida, pues, condolencias y, digamos, y dolor, pues, por la pérdida de sus hijos. Hubo muertos también, en menor número, pues, de la policía y algunos compañeros del frente, es cierto, pero la mayor parte fueron de los llamados del bloque azul y blanco, pues, y no se ha hecho esa investigación, todavía no se ha entrado a fondo, sino que se ha priorizado la otra, pues, la que ha tenido que ver con los presos, con los que están presos, pues, que ni siquiera se ha concluido, porque hay algunos que no han sido llevados a los juzgados. Es obvio que esta es una situación y un tema que va a ser objeto del diálogo nacional si se llegara a reanudar, pues, y también puede seguir la otra vía, pues, que es la vía internacional, pues, que después la comisión envíe el caso, ¿no?, a otras instancias de Naciones Unidas o de la misma OEA o a la Corte Interamericana. La Corte Penal Nicaragua no es signataria de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, no tiene jurisdicción, aunque algunos dicen que... Pero sí la tiene la Corte Interamericana de Derecho. Pero la Corte Interamericana, sí, y hemos tenido una gran cantidad de casos en la Corte Interamericana y muchos casos pasan de la Comisión a la Corte, pues. O sea, que esta es una posibilidad que en el 2019 se puede dar y Nicaragua tenga que comparecer ante la Corte Interamericana que tiene sede casualmente en San José. Pero es algo que está pendiente. Yo estoy de acuerdo con vos que es una investigación que hay que llevarla a cabo, digamos, no sé si por los mismos grupos que han estado, por el GAY, por la Comisión Interamericana o por el Grupo Naciones Unidas, o habrá que crear una Comisión de la Verdad, pues, como se ha hecho en otros países. El GAY dice que se han cometido crímenes de lesa humanidad y demanda que sean investigados el presidente Ortega y los altos jefes de la policía y otras instancias. Sí, ese es uno de los puntos que ellos señalan como grupo, pues. Y, digamos, a la hora que se cree una comisión, probablemente, la verdad, con algunas características, pues, no sé si será mixta, pues, nacional, internacional, las investigaciones tienen que producirse. Pues, hay que tener, digamos, mucho cuidado de no comenzar por el final. Pues, el diálogo sí comienza, yo creo que debiera de ser alrededor de los temas originales, pero el tema de la justicia no puede obviarlo a esta altura, pues. No solo va a ser sobre la democratización o sobre la reconciliación, pues, o sobre la paz en Nicaragua, pues, sino también tiene que tocar el tema de la justicia, pues. Y ahí tenés que ir delindando responsabilidades, pues. En tu carta señalás que el presidente Ortega autorizó que se armaran con fusiles de guerra a jóvenes y también a sandinistas retirados que participaron en la represión junto con la policía. Estos grupos siguen armados al día de hoy. Y según la ley, no pueden haber dos ejércitos en Nicaragua. ¿Debería el ejército de Nicaragua desarmar a los paramilitares? ¿Por qué no lo ha hecho? Sí, esa es una de las preguntas del millón, como dicen, pues, porque no solo lo planteo yo, pues, si yo lo planteo ahora, ya saliéndome del frente, pues, y de la corte, pero, es decir, una serie de personas lo habían planteado incluso antes, pues, desde Humberto Ortega, Jaime Huilo, otros que habían sido sandinistas anteriormente, que habían sido hasta miembros de la dirección del partido, y lo habían planteado también distintas personalidades dentro del país y fuera del país. La constitución establece que la fuerza militar, que tiene la potestad de usar armas de guerra, es el ejército, y la otra fuerza, que es la policía, que es para situaciones del orden público, pues, alteración del orden público también puede estar armada. Pero de ahí pasar a armar otro grupo, es obvio que no solo es inconstitucional, sino que fue una barbaridad, pues, fue un error, creo yo, que se hizo, ¿no? Y que pudo haber provocado, pues, una guerra civil si los otros hubieran estado tan armados como esto, pues, porque los otros estaban con armas, pero no de la naturaleza, pues, de la que tenían quienes fueron a desalojarlo. Pero el ejército ha mantenido su neutralidad en términos generales, yo diría que sí, se mantuvo al margen del conflicto y lo hicieron público en varios comunicados, pues, ustedes... Pero esta actitud... Pero eso de desarmar a los grupos armados, sí, me parece, pues, a mí que es una tarea que todavía está pendiente. En las razones que argumentas al final de tu carta, decís y advertís que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo estarían llevando al país al camino de una guerra civil, ¿por qué? Bueno, esa es una, digamos, advertencia un poco, como usted dijera yo, fuerte para tratar de provocar una discusión y una reflexión sobre la necesidad de reanudar el diálogo nacional, pues, nadie quiere la guerra en Nicaragua, pues, en Nicaragua ha habido tanta guerra y ha sido cíclica la guerra en la historia de nuestro país que nadie la quiere, pues, ni siquiera los que están en los grupos de oposición te hablan de ir a una situación de guerra civil. Yo creo que si no hay diálogo nacional y no se reanuda pronto, pues, en las próximas semanas, la economía se sigue deteriorando a ritmo acelerado, la población, digamos, se expresa en las calles de una manera ya violenta, ¿no?, a pesar que ahorita están prohibidas las marchas, si pudieran considerarse, si se vuelven a repetir la represión del año pasado, una situación en la que la gente diga, bueno, aquí no queda más que la otra vía, pues, si no hay salida por la vía cívica, por la vía pacífica, vamos a buscar cómo usar la otra vía, pues, que es la vía armada que llevaría al país a una guerra civil. Pero eso no es algo que lo esté viendo en el corto plazo, pues, ni creo yo, yo ahora quiero que no se dé y que se logre reanudar el diálogo, porque una guerra terminaría con un país destruido, pues, prácticamente, pues, y nadie lo quiere. El presidente Ortega ha hablado de que el país va hacia una economía de subsistencia, le he dicho la economía del gallopinto. Vos estás hablando, igual que muchos otros nicaragüenses, empresarios, analistas económicos, que la economía está al borde del colapso. ¿Esta preocupación sobre la situación económica la comparten los altos funcionarios del gobierno, los ministros del área económica, o ellos creen que todo está normal? Bueno, yo creo que hay una percepción que, efectivamente, no todo está normal desde el punto de vista económico. Yo he tenido pláticas, o tuve, pues, pláticas, más que todo, bilaterales, pues, con algunos miembros del gabinete económico. Sin embargo, no existe una percepción tampoco, ni creo que se la han hecho sentir al presidente y a la vicepresidenta, de la dimensión de la crisis económica y de lo que se viene, pues, en los próximos meses. Creo yo que hay miembros del gabinete económico que consideran que es manejable la situación y que se puede, digamos, pues, vivir en medio de una situación en la que se tomen medidas económicas, pues, de una u otra naturaleza, ¿no?, para afrontar la falta de inversión extranjera directa, la fuga de capitales al exterior, el financiamiento de un presupuesto que no está financiado para el 2019, etc. Y que por eso, al reducir, digamos, a una economía de subsistencia, la misma, puede seguir caminando el país, pues, sin que, digamos, haya una catástrofe, ¿no? Es algo muy discutible, porque hay otros que te dicen que no, pues, que obviamente al desplomarse el turismo, la construcción, el comercio, todo lo que significa también, todo lo que, digamos, compra de bienes normales, pues, y reducirse a los bienes estrictamente de consumo, va a haber una reacción fuerte de la misma gente. Aparte de lo que puede significar en términos de desempleo, pues, y de corrido, no solo del sector público, sino del sector privado a lo largo del 2019, pues. Eso es lo que dice el ex magistrado Rafael Solís sobre las razones de su ruptura política con el régimen Ortega Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista sobre las posibilidades de una salida política a la crisis nacional. ¡Gracias!